Muy buenos días, bienvenidos a las vocales radio, ya es lunes, lunes 18 de octubre del 2021 y con muchísimo gusto los saluda su amigo Andrés Torres Aguirre, muy buenos días, gracias por sintonizar la red de Hidalgo Radio, donde estamos transmitiendo para los 84 municipios en la entidad, gracias a usted que nos sigue en Facebook Live, ahí estamos también transmitiendo en vivo y en directo, mis amigos, mis compañeros de familia CEF, muy temprano abren esta barra informativa, Daniel Sárate Ramírez y todo su equipo con información del sector educativo, ahora Saúl Ortiz en los controles, muy buenos días, gracias, Aldo Falcón. ¿Qué tal Andrés? Buen día, buen día a todos. Muy buenos días, Aldo y su Drone, iniciamos este 18 de octubre, las vocales radio, ya están al aire. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos también en nuestras redes sociales, por llamarnos por teléfono, por seguir nuestra página www.vocalesonline.com.mx. Iniciamos semana laboral con mucha información, rápidamente, Aldo Falcón, si quieren ponerse en contacto con nosotros, ¿cómo lo pueden hacer? Así es Andrés, lo pueden hacer a través de un correo electrónico en vocalesradio.online.com. También estamos en Twitter como arroba las vocales radio, en Instagram nos encuentran como vocales-radio. Muchas gracias, si usted nos quiere llamar por teléfono puede hacerlo al 771-711-0848 o al 771-711-1069. Muchas gracias a quienes nos visitan en www.vocalesonline.com.mx y a quienes nos ven en YouTube, ahí estamos en vivo también, en directo, en YouTube, todos los días, Aldo Falcón. Así es, ahí nos encuentran. Esas son nuestras redes sociales, mucha información, videos, fotos, entrevistas, reportajes, noticias, en nuestra página ya se la dije www.vocalesonline.com.mx. Bueno, gracias también a quienes nos escriben a través de el mensajero, el WhatsApp también, ahí gracias, muchas, muchas llamadas, muchos mensajes a lo largo del fin de semana, todos se los agradecemos, todos los contestamos. Estamos invitándolos para que nos ayuden a recolectar tapitas de plástico, las bocas de radio, la Asociación Mexicana de Niños con Cáncer, la MAG y la Asociación Civil Yo Amo Hidalgo. Invitamos a todo, todo nuestro auditorio y a todos los que nos escuchan para que nos ayuden a recolectar tapitas de plástico de estos envases de agua, de refresco, de bebidas asecuaradas, de alimentos, para que podamos donarlos, primero vamos a depositarlos en el contenedor en forma de corazón de la Asociación Yo Amo Hidalgo. Estamos pretendiendo juntar miles de tapitas para alcanzar ya el medio millón de estas pequeñas tapas de plástico que son recicladas y todo lo que se contiene se le entrega a la Asociación Mexicana de Niños con Cáncer que atiende a las familias y los niños que están padeciendo esta terrible enfermedad. Estamos buscando juntar lo más posible estas tapitas. Aldo Falcón, apóyennos. Apóyennos, por favor. Tal vez en nuestras redes sociales tenemos información de este tipo y aquí todos los días se lo voy a estar recordando para que usted nos pueda ayudar. Ojalá que una o dos tapitas son las que usted pueda juntar. Ya hay gente en Ciudad Sahagún, ya hay mucha gente, nuestro amigo Alfonso Madrigal, nuestro amigo Jorge Acosta. Nos han traído muchísimas tapitas, cosa que les agradecemos. Las fotos están en las redes sociales de las vocales, ahí podrá ver a nuestros amigos cuando nos trajeron nuestras las tapitas y por supuesto los vamos a invitar también para que el día que esté aquí el depósito en forma de corazón de Yo Amo Hidalgo, pues vengan y sean ellos quienes precisamente puedan depositar las tapas en estos contenedores. Aldo Falcón, también el secretario de salud, ¿no? Don Alejandro Efraín Benítez Herrera nos dijo que iba a venir a visitarnos el día que esté aquí el corazón. Él va a venir con nosotros para estar presente y ser testigo de esta donación. Así es, por favor, tráiganos sus tapitas aquí a Radio y Televisión, aquí los esperamos. Muchas gracias a los amigos que nos saludan, a Daniel Sárate, Ramírez y todo su equipo que saluda también a Romy. Romy no viene hoy, pero le mandamos saludos. Le mandamos saludos, ya que nos está escuchando seguramente. Y bueno, saludos, muy buenos días. Aldo Falcón, todos los días el gobernador Omar Fayas-Menezes nos actualiza las cifras de la pandemia COVID-19. Recuerden que el viernes pasado estuvimos aquí en entrevista a Alejandro Efraín Benítez Herrera, secretario de Salud. Él nos anunció el viernes por la mañana que cambiaba el semáforo epidemiológico de Hidalgo y pasábamos a verde. A verde. Al color verde en el semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud a nivel federal. Sin embargo, Aldo Falcón, pues hay que seguirnos cuidando, ¿no? Así es, por favor, hay que seguir con estas medidas como el uso correcto de cubrebocas, guardar la sana distancia, no acudir a lugares concurridos. Por favor, es muy importante el respeto a la sana distancia, el uso, el uso permanente de cubrebocas, vacunados o no, contentos o enojados, tristes o alegres, gordos o flacos, altos o chaparritos, todos por favor con su cubrebocas, no importa, no importa que ya, le repito, ya este asunto vaya bajando afortunadamente, que el número de contagios haya disminuido, que las empiece ya, de acuerdo al semáforo epidemiológico y hay una enorme polémica alrededor de esto, pues empiece ya a sentir la nueva normalidad. Por ejemplo, en Hidalgo este fin de semana ya hubo eventos masivos, hacía casi dos años que no había eventos masivos, bailes, conciertos, los cines ya están abriendo también. De todas formas, usted, mire, si antes, si hubo concierto, se comproba la playera conmemorativa de la visita, no sé, del artista que a usted le guste, pues a la compra, se cubrebocas conmemorativa. ¿Qué tiene? ¿No? Y a la hora de estar ahí cantando todo lo que usted da y con muy contentos en no, pues estrene su cubrebocas. Y no se lo quite, por favor. Y no se lo quite, por favor. Cuídese mucho, cuide a su familia. Aldo, las cifras que el gobernador Omar Fallaz Menezes todos los días nos da en torno al comportamiento de la pandemia COVID-19. Así es, Andrés. De hecho, en Hidalgo tenemos 61,382 casos confirmados, 9,063 sospechosos y lamentablemente 7,554 defunciones. Hay que cuidarse, les repito, muchas, también muchos municipios inician ya esta semana con clases, con la posibilidad de clases presenciales. Muchos municipios ya se han sumado a este proyecto que de manera coordinada y sobre todo vigilada, monitoreada por autoridades educativas y de salud, se está llevando efecto en la mayor parte del Estado. Ya en muchos lugares la posibilidad de regreso a clases presenciales existe. Esto depende, por supuesto, de que en el municipio existan condiciones sanitarias pertinentes, que la escuela en cuestión cuente con las condiciones como agua, que la comunidad escolar esté de acuerdo, que existan todos estos filtros necesarios para reducir en todo lo posible un riesgo de contagio y por supuesto la participación de padres de familia, alumnos y maestros. Bueno, ahí empezamos ya en esta nueva, digamos, normalidad para que ojalá que en unos meses más, pues todo, todo el sistema educativo en nuestro Estado se encuentre trabajando como alguna vez lo hizo, completo, pero le repito, esto jamás volverá a ser lo mismo. Tendremos que aprender a vivir ya con este asunto del COVID-19 y sus diferentes cepas y siempre, siempre poniendo atención a la salud. Precisamente en este sentido, el gobernador Omar Faiad Meneses dio a conocer este fin de semana una importante noticia. La Secretaría de Salud en nuestro Estado detectó la presencia de la cepa Delta y una nueva cepa denominada Mu, Mu también es una letra del alfabeto griego, Delta es una letra del alfabeto griego, bueno, así se les denomina en nuestro Estado. Dice el gobernador Omar Faiad Meneses, derivado de los diferentes análisis a través del INDRE y de un tercer laboratorio, se detectaron ambas variantes, la Delta y la Mu, en el mismo paciente, hecho inédito hasta este momento en nuestro país. Solamente en Hidalgo ha sucedido esto. Fue detectado un paciente que está dando positivo a COVID-19 en dos cepas diferentes, en dos modalidades diferentes, no es ninguna de las dos, SARS-CoV-2 es una es Delta y la otra es una nueva cepa denominada Mu. Dice el gobernador Omar Faiad Meneses, estamos realizando, bueno, se están realizando diferentes acciones de manera coordinada con la Secretaría de Salud en nuestro Estado, así como los responsables del COVID, de la OPSM y de la Organización Mundial de la Salud México, así como con otras organizaciones como la doctor Jean-Marc Gavastot, que es francés este nombrecito, para profundizar las investigaciones epidemiológicas. Así que a pesar de que ha reducido el número de contagios, a pesar de que Hidalgo ya fue clasificado en el color verde del semáforo epidemiológico de nuestro país, a pesar de que, bueno, en general el comportamiento de la pandemia COVID en Hidalgo ha representado o ha presentado o presenta una disminución en el número de casos de acuerdo a otras semanas, a otros meses y también una ha reducido la velocidad de propagación, bueno, a pesar de todo esto fue detectado en Hidalgo un paciente que tiene positivo, que da positivo a dos cepas diferentes de COVID, una que no se había conocido todavía en Hidalgo que es la MU y bueno, también Delta. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que hay que cuidarnos, que hay que poner la revolución, que vacunados o no, con una desaceleración en el ritmo de contagios, con una disminución en el número de también pacientes, esto no quiere decir que la pandemia ya pasó, que este asunto ya se acabó. Cuídense mucho, vienen las fechas ya importantes del año, déjenme ponerlo así, vienen los Día de Muertos, el Chantolo, el Hidalgo y las fiestas correspondientes y luego las preposadas y luego las posadas, Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes, la Candelaria, porque hasta ahí termina todo el asunto de los festejos, digamos, del último tercio del año. Por favor, cuídense mucho, cuídense, no sea bien, no sea bien. Pese a que estamos en el semáforo verde, por favor, no baje la guardia, el uso de cubrebocas, gel antibacterial, le pedimos, por favor. Es importante este asunto, le decía, hay una enorme polémica, finalmente las autoridades municipales están sujetas a la instrucción de las autoridades estatales y las autoridades federales en materia de salud. Si las autoridades federales dan la autorización, como en este caso, al pasar al semáforo verde, ¿no? Que el semáforo verde, el color verde en esta categorización, significa bajo riesgo de contagio. No significa que ya no hay riesgo, sino bajo riesgo. Esto también corresponde a ciertas actividades que, de manera organizada y sobre todo monitoreada por las autoridades de salud, ya pueden realizarse en las ciudades, en las poblaciones. Caso de Pachuca, caso de Minerales de Reforma, al estar ya en semáforo verde el estado, pueden, por ejemplo, volver a operar los cines, los teatros, lugares públicos como bares, cafés, restaurantes, los centros comerciales. Sin embargo, pues, hay que guardar, observar o seguir las indicaciones del sector salud. Y si a eso le podemos añadir lo que nos cuidamos nosotros solitos, bueno, pues ahí disminuirá el riesgo. Porque mucha gente decía, ¿cómo es posible que ya puedan abrir los cines, no? ¿Cómo es posible que ya puedan abrir los centros comerciales y las escuelas no, o las escuelas sí, y las escuelas comerciales no? Ya sabe usted cómo es este asunto. Aquí el tema, yo creo que, parafraseando al doctor Alejandro Efraín Benítez Herrera, es un asunto de corresponsabilidad, es un asunto que nos corresponde a todos, a todos. Nadie puede evadir lo que le toque en este asunto, su responsabilidad, ¿no? Así es. Y pues, si que estamos en semáforo verde, estos negocios tienen que seguir con estas restinciones, el cierto aporo, también tener los tapetes sanitizantes, el uso de gel antibacterial y tomar la temperatura al ingreso. Sí, y por supuesto, pues, cuídese usted, respete la sana distancia. No pasa nada, mire, ya los cines, por ejemplo, están funcionando. En los cines le piden a usted que cuide la distancia que es, si va usted con su familia, o si va a usted con sus amigos, este, bueno, pues, que haya un espacio entre los asistentes a las salas. También en los centros comerciales hay un aforo. En muchos comercios, por ejemplo, si usted va a apagar su teléfono, hay alguien en la puerta que además de darle el gel y tomar la temperatura, está con un contador, para saber cuántas personas están en ese momento de los asistentes. Y si llegan al límite, bueno, pues ya no permiten la entrada, ¿no? Yo lo he visto, por ejemplo, a la hora de ir a pagar los servicios telefónicos, también en la luz, la electricidad también, ¿no? Cuando vas a apagar la luz. De hecho, también algunas plazas tienen hasta la circulación para que ciertas personas al lado derecho y de regreso por el izquierdo. Ojalá que usted nos ayude y se cuide muchísimo, porque les repito, este asunto todavía está vigente. Afortunadamente se ve ya una disminución les repito, en el número de los casos, el propio gobernador Omar Fearni se lo confirma. Sin embargo, sin embargo, este asunto no ha terminado. Así que, por favor, cuídense mucho. A ver, Aldo Falcón, pues vamos. Mensajes y saludos. Juanpa Moreno, excelente inicio de semana, amigos de Vocales Radio, gracias. Salvador Alguín, saludos. Andrés E. Aldo, excelente inicio de semana, gracias. Fausto Jadil, buen inicio de semana, Vocales Radio, gracias. J. Gerardo García, buen día. Andrés E. Aldo, al equipo de Vocales, gracias. Erick García, buen día, saludos. Javier Marañón, Martínez, saludos, excelente inicio de semana. Yadira Rosas, buen día, cuídense mucho, muchas gracias. Muchas gracias a todos ellos, de verdad, gracias por estar sintonizándolos. Quiero saludar a mi amigo Max Medina, a Jesús Medina Max. Un abrazo, un saludo. Un abrazo, ayer fue su cumpleaños. Muchas felicidades, un abrazo. Gracias. Y bueno, a toda la gente que me escribió el fin de semana, de Ciudad Sabún, de Tazquillo, de Ixmiquilpan, la gente que me habló ya de la región de Tula, diciéndome que tenía tapitas. Le agradezco muchísimo. Claro que sí, vamos a ir por ellas, a ver cómo le hacemos. Claro que sí, vamos. Si no, este, pues a ver, paloma mensajera, a ver cómo le hacemos, pero vamos a agradecerles y por supuesto vamos, aceptamos todas, todas, todas las tapitas que usted nos pueda juntar, se los agradecemos. Vamos a sumarnos a esta campaña para ayudar a los días con cáncer a través de la asociación. Vamos a ir al corte promocional, www.vocalesonline.com.mx. Es nuestra página oficial. Este fin de semana, para los que dicen que este asunto ya va a empezar, para los que dicen que a partir del 15 de diciembre inicia la carrera por la gubernatura, para esos, por así que chavacanos y lusos, diría José José, pobre e ingenuo, etcétera, etcétera, yo le diría que este fin de semana es la prueba fehaciente. Lo que sucedió este fin de semana de que este tema de la carrera por las candidaturas está a punto de terminar. Todos y absolutamente todos los que aspiran a una candidatura al gobierno del Estado de Hidalgo, estuvieron de gira, estuvieron de trabajo, estuvieron de presencia en diferentes municipios del Estado de Hidalgo. Les repito, quienes dicen que esto ya va a empezar, están bien equivocados, de veras, están bien equivocados. Esto ya va a acabar y el 15 de diciembre solamente se hará oficial, solamente se hará oficial, pero esto ya va a acabar y ahorita le voy a contar por qué. Volvemos en un momento a las vocales. Si quieres vamos a seguirle y a las ocho a Aron. Vale. Sí. Dile a Milton que si nos hace favor y metemos a Aron y a Milton. Vale. Continuamos con más. Estás escuchando vocales radio. Hidalgo radio. Ya hay más. Pero no viene mariposa. Sí. Sí viene. Listo. Mientras sí puede. Es más, si quieres, rápido, ahorita rápido. Y luego, luego medio bloque yo. Y si quieres medio bloque. Y medio bloque yo nomás. Entonces le va a Aron. Sí, nada más dentro. No lo comparte. No lo comparte. Para retirarlo, se puede usarlo por antiguas o cintas y colócalo en un lugar seguro. Si es desechable, destruyelo y depósitalo a la basura. Si es reutilizable, lávalo bien antes de usarlo nuevamente. Radio y televisión de Hidalgo. Ante la presencia de lluvias, toma las siguientes previsiones necesarias. Maneca con precaución. El asfalto mojado aumenta el riesgo de un accidente. Ten en cuenta al peatón que camina en la acera. Si vives en la cercanía del río, mantente informado de las recomendaciones de las autoridades locales y protección civil. No intentes cruzar ríos si estos han aumentado su nivel. En caso de tormenta eléctrica, no busque refugio bajo los árboles. No permanezcas en lugares abiertos ni cerca de estructuras metálicas. Mantén a tus animales de campo. En el caso de tormenta eléctrica, no busque refugio bajo los árboles. No permanezcas en lugares abiertos ni cerca de estructuras metálicas. Mantén a tus animales de campo. No permanezcas en lugares abiertos ni cerca de estructuras metálicas. No permanezcas en lugares abiertos ni cerca de estructuras metálicas. Mantén a tus animales de campo. No permanezcas en lugares abiertos ni cerca de estructuras metálicas. Mantén a tus animales de campo. No permanezcas en lugares abiertos ni cerca de estructuras metálicas. Mantén a tus animales de campo. Hacen posible con su dedicación Con su talento, con su trabajo Que diariamente de 7.30 a 8.30 Las vocales radio lleguen hasta usted De verdad, gracias a todos ellos Mi reconocimiento y mi aprecio Por supuesto, también a mis compañeros Aquí en el 98.1 A Saúl Ortiz y a toda la gente que nos ayuda diariamente De verdad, muchísimas gracias Oiga Este fin de semana Todos, absolutamente todos los aspirantes A las candidaturas Estuvieron en giras Estuvieron en eventos Por ejemplo, Acción Nacional El Partido Acción Nacional Claudia Lilia Luna, la exdiputada local Ya anunció en sus redes sociales Que pues está recolectando firmas Que está preparándose Intensamente Para ir al proceso interno de selección de candidatos De selección, perdón De renovación Para la dirigencia estatal Del PAN Esto que ya en unas semanas más Se iniciará Y que desde allá Desde la Ciudad de México Desde el Comité Nacional De Acción Nacional Hay una instrucción Para que En concordancia Con el tema de la equidad de género Para Acción Nacional Tenga que ser electa Tenga que ser electa Una mujer Como la nueva dirigente De Acción Nacional Hasta ahora Solo Claudia Lilia Luna Ha levantado la mano En las redes sociales Hay algunos otros nombres Pero oficialmente Solamente Claudia Lilia Luna Se ha encontrado Con diferentes expresiones De Acción Nacional En diferentes puntos del Estado Y dice que ya está lista Dice que ya tiene un montón de firmas Para su apoyo Y esto pues En busca de la dirigencia De Acción Nacional Aquí en el Estado Inmediatamente después De que se defina Quien será la nueva presidenta Dirigente De la Acción Nacional En Hidalgo Vendrá el otro proceso Vendrá las definiciones Si van o no en alianza Para la próxima elección Ya les repito Una alianza Que va a estar muy rara Porque dependiendo De quien sea el candidato O candidata del PRI Se verá Se verá Que tan sólida es la alianza Con el PAN y el PRD Ya lo verán ustedes Aquí yo ya les he platicado De ese asunto Por otro lado Don Julio Menchaca Que es senador de la República Estuvo el fin de semana Senador de la República Por el Movimiento De Regeneración Nacional Y uno de los principales Activos de este Movimiento En pos de la candidatura A la Gubernatura Del Estado de Hidalgo Estuvo en Actopan Fue a acompañar A Mario Delgado Que es el presidente De Morena A nivel nacional En estos eventos Que encabiza Mario Delgado Por todo el país Estos comités De la defensa De la 4T De la 4T De la 4T Transformación Y bueno Pues muchos abrazos Muchos saludos De verdad Se nota La cercanía Que existe entre Mario Delgado Y Julio Menchaca Un día antes Allá en Chilpancingo Guerrero Julio Menchaca Acudió Todo el fin de semana A la toma de protesta A la ceremonia Donde Silvia No se llama Silvia Se llama Evelyn Evelyn Salgado Que es hija de Félix Salgado Mascendonio Ya vindió protesta Como gobernadora Del Estado de Guerrero Allá también estuvo El gobernador Omar Fallad Meneses Allá se saludó Con Mario Delgado Una foto que circuló En redes sociales A todo lo que da El fin de semana Es una foto Que se ha tomado juntos En medio estaba Mario Delgado A un lado Julio Menchaca Y al otro lado Omar Fallad Meneses Gobernador del Estado De Hidalgo Omar Fallad Meneses Dirigente Nacional De Morena Ernesto Delgado Y Julio Menchaca Senador de la República Y también aspirante A una candidatura Para el gobierno De Estado de Hidalgo Entonces Muchas señales Muchos mensajes De este fin de semana Y de estas reuniones De Morena Trascendió en algunos medios Cosa que aquí Les dimos a conocer Hace más de 15 días En una entrevista Con Julio Menchaca Que pues ya está lista La encuesta ¿No? Así es De Morena Para elegir A su candidato A la gubernatura Por Hidalgo Eso lo dijimos aquí Hace semanas Semanas se lo dijimos aquí Bueno Un fin de semana Algunos por ahí Se enteraron Lo publicaron ¿No? Como siempre tarde Pero bueno Y mal Por nada más Pero bueno Este Esto ya Nos lo había dado Aquí en exclusiva Hace varias semanas El Movimiento De Regenación Nacional A través de Julio Menchaca Así que ya además Estamos esperando Unos días más Nos dijo que a finales De octubre Principios de noviembre Habría definiciones Otro que anduvo En campaña Pero este En San Felipe Obisatlan Fue Francisco Javier Berganza Diputado local Por cierto Ya hay sesión En el Congreso Hay varios Asuntos a tratar Me parece interesante Lo que dice La Orden del día Ahorita se la vamos a leer Y bueno Pues también Anduvo allá En San Felipe En reuniones Según Don Javier Berganza Diputado Diputado local En la 55 Legislatura Y también Coordinador De la bancada De Morena Y también Presidente De la Junta Legislativa Pues él Anda Hablando Con la gente Para asuntos Que tienen que ver Meramente Con temas Legislativos Pero Pues sonríe Mucho Se toma fotos Con todo el mundo Sigue Sin Negar La posibilidad De ser candidato Aunque ya dijo Que él no quería Pero pues En las encuestas En todas las encuestas Que se aplican Las serias Y no las Y las no tan serias Pues él sale hasta arriba Entonces bueno Ahí hay Este Campaña ¿No? Aunque Aunque lo nieguen Otra que anduvo También tomándose fotos Y en diferentes reuniones Carolina Vigiano Austria Diputada federal Por el PRI Aunque le digo Ella en sus redes sociales Ya no usa Los logotipos del PRI Ya no usa Los colores del PRI Ya ni siquiera Se pone el verde El blanco rojo Cuando A la hora de escoger Su Su atuendo Su outfit Le dicen los gringos Este No Ya ni eso Ella solamente Sube a sus redes sociales Sus reuniones Dice que anda por todo el estado Platicando con liderazgos Pero Ni un Ni un hashtag No postea No arroba No nada El PRI Estaba medio Estaba medio raro Ese asunto ¿No? Pero ella Sigue Sigue haciendo Sus recorridos También Allá en Mineral de la Reforma El presidente municipal Israel Félix Soto Lleno de actividades El fin de semana La Su esposa La doctora Shadia Martínez También Muchísimas actividades La agrupación O la asociación civil Tú y yo Creciendo juntos También Intensas actividades A lo largo y ancho Del estado Así que Todo el mundo anda en campaña Todo el mundo anda en campaña Y quien lo niega O quien diga que no es cierto Pues está ciego ¿No? Está pasando ¿No? No es necesario Que alguien les dé un banderazo De salida O que estén esperando Eso es Campaña Aquí en China A ver A ver Qué sucede Más adelante A ver Aldo Falcón En la línea telefónica Arón Oviedo Arón Oviedo Periodicando Ando amigo ¿Cómo estás? Muy buenos días ¿Qué tal mi querido Andrés? Falcó el excelente inicio de semana Para todos Lunes Ya con muchas actividades Muchas actividades Bajó la temperatura En todo el país Y ya se siente Se siente el último tercio Del año Mi querido Arón Pero cuéntanos Qué dicen las portadas nacionales Este Este lunes Dieciocho de octubre Así es mi querido Andrés Vámonos con reformas Extingue al PRI Apoyar a AMBO El universal Crimes No cesará Y no acaban Con la corrupción Política Es lo que dice La Unidad de Inteligencia Financiera El censor R Este obligatorio Para evitar Robo de identidad Es lo que nos menciona Alcalde Milenio Acusará Si caía canal De la república Atenas Si negará Si anaya Por crimen organizado La jornada Farmacólicas Han ganado 270 mil millones De dólares Por pandemia Crónica Alanda Acusa Legalizar Actos Es un premio A mafias El financiero Votan Hoy ley De ingresos 2022 El fast track El grado De México Chocolate Despejan A 40% De ventas De autos El sol De México La sedena Fabricará Sus propios Fuentes Y renovaciones Anda Tirar a tribunales Por antos chocolates Exige Nuevo registro Parte de la portada Mi querido Andrés Bueno pues Iniciamos la semana Con una nueva Un escándalo Una nueva polémica No No hay semana Mi querido Aarón Prácticamente Desde que inició La administración Del presidente Andrés Manuel López Obrador Que no tengamos Estrivencia En los medios De comunicación Vamos a decirle así No querido amigo No hay semana Donde no haya Un tema Que Se Lleve a la polémica Que se lleve al encono A la Diferencia De opiniones Muchos dimes Y diretes En todo el mundo En los medios De comunicación En las redes sociales Pasan tres o cuatro días A lo mucho Una semana O dos Cuando es algo muy grave Y otra vez Se nos olvida Y así hemos hablado Del Tren Maya De la refinería De Dos Bocas De la línea 12 Del Metro De los De los preferidos De Andrés Manuel López Obrador ¿No? De los destapados Y de destapador Hemos hablado También Del tema De la gasolina Del gas De las Las vacunas Del COVID De Bueno 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 El tema De esta semana Es La legalización Pero solamente En los estados fronterizos Nada más tenemos Tres mil kilómetros De frontera Con los estados unidos Baja California Norte O como se le conocía antes Hoy Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo León Y Tamaulipas Nada más Esos estados Pueden Legalizar Carritos A este Aro Novedo Si Dígate Que es un tema Que ya no veníamos Platicando Del fin de semana Pero pues bueno Ha tomado mayor fuerza Ya que el fin de semana El presidente Firma ya este decreto Donde pues ya se puede Legalizar Estos vehículos Y obviamente Pega a varios sectores Desde el ingreso De automotriz Bueno también La anda Lo maneja así Lo expresan Que quiere un premio A las mafias criminales Andrés Una pregunta Aarón Yo he estado chequeando Esta información Por supuesto Al estado de Hidalgo Nos pega muchísimo Este asunto Por decirlo así No es que nos afecte En el sentido Negativo Nos van a llegar Muchísimos vehículos Como siempre Procedentes De la frontera norte Pero la pregunta Ahora es Según lo que dijeron Ayer las autoridades A la hora de la firma De este convenio Bueno Solo podrán Localizarse Des previo pago 2500 pesotes Los vehículos De procedencia Extranjera Que estén ya En territorio Nacional ¿Cierto? Si Es lo que Hasta ayer Tenemos impugnido Los que ya están aquí No los que vayan A estar ingresando Esa es una pregunta La otra pregunta Es No importa Que mi vehículo Sea 2020 Si ya está aquí Pues ya lo legalizo Por 2500 Pesotes Aarón Ahí es donde Está la duda Mi querido Andrés O sea Vivo Vivo También Como dicen Decía Aquel personaje De televisión Soy guarín Pero me fijo ¿No? La pregunta Es ¿Cuándo ingresó Este vehículo? ¿Estamos de acuerdo? Otra Otra pregunta Adón En este asunto De los autos Los vehículos Automotores Solamente Los vehículos De gasolina O diésel ¿Por qué Pregunto De los vehículos Ustedes me dirán Hay muchas camionetas Que son Que usan diésel Si Y también la maquinaria Como los trascabos Las manos de chango Los bulldozers Las aplanadoras Todas esas También usan diésel También Eso se puede Legalizar ¿Verdón? Mira ahí también La industria De la construcción Ocelería Afecta ocelería Beneficiada Mi querido No está muy claro Se ha hablado De vehículos Los que han levantado La mano Y están De verdad en contra Los que están generando La polémica Pues son las asociaciones De De autos Las Empresas que venden Autos Nuevos En nuestro país Las constructoras También Las Empresas Que hacen Estos vehículos Porque dicen Bueno Pues es una competencia Desleal Le van A afectar Muchísimo A las ventas De los autos Nuevos En nuestro país El asunto Es que no Me parece que no Está claro Todo el tema Como la otra Asunto Que es la reforma Energética ¿No? Y así nos vamos Decía yo Para dar pie A tu participación Amigo En el escándalo De cada semana Cada quincena Cada mes ¿No? No hay semana Que no tendremos Algún tema Controversial Y sobre todo Que suena Desde el Palacio Nacional Pues estridencia En los medios Te diría yo Al final Estridencia Ruido Escándalo Alaraca Pero Si hacemos También un repaso Más tranquilos Más Serenados Como dice El propio presidente Ya más serenos ¿No? Todos estos asuntos Pasan Por los medios De comunicación Todo el mundo Opina Todo el mundo Se enfrenta Todo el mundo Se lanza acusaciones Pero Pero no se Pues no se llega Nada ¿No? No se concreta Nada Este Quien sabe Como este Este tema Habrá que esperar En los próximos meses Semanas y meses Cuando Empecemos A ver Si es cierto O no Que afecta La Este Permiso Este acuerdo Para ya Regularizar Todos los vehículos Chocolates Que están Solamente En los estados Fronterizos Con Estados Unidos Porque A mi me parece Que una vez Regularizados Aarón Pues van a empezar A llegar Al centro Y al sur Del país ¿No? Ya vamos a ver Surgir lotes De autos En todo el estado De Hidalgo Como pasó En otras ocasiones Cuando también Se hicieron estas En aquellos Entonces le decía Legalizaciones Aarón Si Aquí la intención Es para que tengan Mucho cuidado Para todas aquellas Personas que Buscan Adquirir un vehículo Pues bueno Sobre todo Muchos dicen Este Ya está listo Para legalizar No le trae Tu pedimento Le trae tu título Y todo Y puede ser Incluso en este tema De los documentos Clonados De los documentos Que pueden ser Falsos Andrés Ahí sí la ciudadanía De tener mucho cuidado Y estar fijando A cualquier vehículo Que todavía Es muy importante Esto Porque bueno Pues además De todo lo que Ya se ha dicho En los medios De comunicación Pues obviamente Los vehículos Que se van a poder Legalizar Tienen ya Cierto uso Son vehículos Que ya Se desecharon En los Estados Unidos Y que Se son traídos Para nuestro país En este Pues ya En otras condiciones Y entonces también Pues uno puede ser Víctima De alguna Pues de alguna Estafa Arón Así es Parte de lo que Se arriesga uno En esta exhibición Estos vehículos Que pues bueno A veces Como en la región Del Valle del Mexicano Donde tiran más Estos vehículos Nacionales Se publicó ayer En algunos portales Sí Pero en medios Impresos No la he visto Al menos En la pasada Que le dio Y en la mañana No lo he visto No sé si tú Ya viste esto Dice así Es una nota De Hace unos meses Y que está tomando fuerza México Contrató 35 millones De vacunas CanSino A una empresa Inexistente Y bueno Pues ahí hay otro tema Que va a generar polémica Si es que crece Si es que no se va perdiendo Ahí Entre las redes sociales Arón Sí Es una nota Que igual estábamos Checando No viene En varios Mejor dicho No hemos encontrado Ningún rato En la presa Exquita Nacional Pues vamos a ver Qué dice Es un asunto Que se está relacionando Con un personaje Que origen O por lo menos Se da Como un empresario Venezolano Y está la cosa No es colombiano Dice Alex Saff Es un colombiano Encargado De salir a países A negociar Vacunas Y también alimentos Y combustibles A nombre del régimen De Maduro Que está En Toraz Maduro Usted lo sabe Presidente de Venezuela Y que Pues estaría ligado A este asunto Es un tema Que está por ahí Todavía Circulando En las redes sociales Pero no ha No ha obtenido Fuerza En los medios nacionales Vamos a ver Qué pasa con este asunto Arón Oviedo Periodicando Ando Muchas gracias Muy buenos días Rápidamente Vámonos Al corte Saúl Volvemos en un momento Comunicante con nosotros A los teléfonos 771-71-108-8 Pues yo llegué aquí ya ¿Y al 771-71-1109? No, no, no Ok Ah, lo del congreso Vamos a ver lo del congreso ¿Tienes lo del congreso? Estás escuchando Vocales Radio Somos el resultado De un movimiento evolutivo Que le afirma nuestra razón de ser Radio para tu sentido 98.1 FM ¿Sabes cómo usar correctamente el cubrebocas? Lávate las manos antes de colocarlo Asegúrate de cubrir completamente Nariz y boca hasta llegar a la barbilla Procura no tocarlo ¿Si tienes esta? ¿Esta algo? ¿La sesión del día de hoy? La, la... Vamos en el día Ok Y en Alianza Cajas Populares Lo sabemos Invierte en tu negocio Revolver a tu casa O enfrenta algún amor o familiar Pregunta por Alianza Fácil Y su esquema de créditos y navales Llamando al 759-723-3412 En Mix de Quilpan Cajas Populares Para fines informativos y de comparación Se aplican restricciones XHBCD 98.1 FM 98.1 FM Estadio de oficinas En Carretera Federal, México Pachuca, kilómetro 84.5 Sector Primario Pachuca, Hidalgo Código Postal 42080 Somos la estación piloto De Hidalgo Radio Hidalgo Radio 98.1 FM Radio para tus sentidos Hidalgo Crece contigo Estamos en la misma frecuencia Estamos en red Ya regresamos Estás en vocal de radio Regreso Ya estamos de regreso En las vocales radio Gracias a todos ustedes Bueno, le decía yo Del tema político Del tema electoral El tema de la renovación Del partido Acción Nacional En su dirigencia estatal Hoy, Claudia Lilia Luna Lunes 18 de octubre A las 5 de la tarde Va a presentar su registro De candidatura Dice Claudia Lilia Luna Tú eres parte muy importante De este proyecto Por eso te invito A acompañarme A realizar mi registro Comité directivo estatal Del PAN Hidalgo Lunes 18 de octubre A las 5.30 de la tarde Hoy es el registro Ya de Claudia Lilia Luna Al proceso interno Del PAN Para renovar su dirigencia Vamos a ver Si hay más registros Que pudiera ser Que lograra el registro De unidad Ella y bueno Ya nada más Cumplir con los protocolos Aldo Falcón Así es Andrés La sesión del Congreso Del día de hoy Se tiene preparado Iniciativa de proyecto De decreto Que droga diversas disposiciones De la ley Para la familia En el Estado de Hidalgo Iniciativa de proyecto De decreto Que adiciona En fracción 30 bis Para apartado Del artículo 3 De la ley de salud Del Estado de Hidalgo Iniciativa de proyecto De decreto Que reforma la fracción Artículo 12 Y adiciona El artículo 139 bis De la constitución Política Del Estado de Hidalgo Iniciativa de proyecto De decreto Que adiciona El artículo 190 bis De la reforma El penúltimo párrafo Que deroga El artículo Del párrafo Del artículo 121 En ambos códigos Para el Estado de Hidalgo Para eliminar La prescripción De los delitos Contra la libertad Y normal desarrollo Psicosexual De los derechos reproductivos Iniciativa de proyecto De decreto Que reforma Y adiciona La diversidad De disposición De la ley De educación De los Perdón De educación Del Estado de Hidalgo Y la ley De derechos De las niñas Y niños Adolescentes Para el Estado de Hidalgo En materia de prevención Del embarazo Adolescente Iniciativa de proyecto En decreto Que adiciona La fracción bis Del artículo 66 Del código electoral Del Estado de Hidalgo En materia de voto Informado Informado Iniciativa de decreto Que adiciona Al inciso C bis De la fracción 1 Artículo 56 De la reforma Fracción 1 Inciso A Artículo 60 De la ley De organización Municipal Del Estado de Hidalgo Reforma Al artículo 2 De la ley Del periódico Oficial Del Estado Código 3 De nuestra entidad Iniciativa de proyecto De decreto Que se reforma La fracción 6 De la adición Al fracción Número 7 Del artículo 80 De la ley Organización Del municipio Para el Estado De Hidalgo Muy bien Bueno También Nos escribió Les agradezco Muchísimo Al equipo De la diputada Mitch Calderón De 5 Legislaturas Dice Para las Y los Hidalguenses Nos envía Esta invitación Dice Instalación De la comisión De derechos humanos Y atención De las personas Con discapacidad Lunes 18 de octubre Del 2021 A la una De la tarde Impulsor Sector primario Ex hacienda Pitayas Aquí en el Congreso De Estado En la sala Permanente Se instala hoy La comisión De derechos humanos Y atención De las personas Con discapacidad Hasta que va a encabezar La diputada Mitch Calderón Michelle Calderón Muy bien Hoy se instala Esta comisión Y bueno Ya empezarán La instalación De comisiones Que este asunto Se vino manejando Muchos meses Muchas semanas En el Congreso Del Estado Mejor dicho Y Lo que si es que Todavía no Tenemos Claro Cuando Como y donde Van a iniciar Van a llevarse a cabo Las comparecencias De los secretarios Que integran Del gobernador Omar Fayad En el marco O en la glosa De su quinto informe De logros De actividades De Que presentó Hace unas semanas Ya Bueno pues Todo el mundo Está muy atento A estas comparecencias Pero Aún no Hay fechas Igual y hoy Mueven la Orden del día Mueven la sesión Sobre la marcha E integran Ahí un punto De acuerdo Para Dar a conocer El calendario De comparecencias Así lo hicieron La semana pasada Movieron Sobre la marcha La orden del día Y anunciaron Ya la integración De las comisiones Así que no dude Que nos puedan salir Con algo muy similar Bueno Vamos a ir Al corte promocional www.vocalesonline.com.mx Esa es nuestra página oficial Regresamos en un momento Marifax Roldán ¿Cómo estás? Práximo ¿Cómo estás? Lo dije Ahorita es lunes De todas las entrevistas No ¿Qué crees que ahora No tuvimos? ¿Cómo? Ah Pero pues Toda la información No te preocupes Ya Tenemos un bloque completo No te preocupes ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Ay contentísimo Pues ve Velo Se nota que está contentísimo ¿Qué me haces? Bueno Ya Ahora sí Fíjate que ahora sí No me tocó tanto efecto Ay qué bueno Pero la Romina sí ¿Sí? Sí Romina es un poquito más Es que finalmente Cada organismo Es tan diferente Tan todo Sí Yo fui afortunada Yo te digo algo También yo pienso Que tiene mucho que ver Bueno no sé Porque hay Hay de todo ¿No? A Silvana sí le hizo Sí le hizo Reacción A los jóvenes Les hizo más Muy Muy Pero sé que era Por lo mismo De la farmacéutica ¿No? Ustedes se les tocó La tétroco falsa ¿No? Sí Sí A María José Le pusieron canción A Silvana Le pusieron La otra ¿Cuál es? A AstraZeneca Esa sí le hizo reacción Sí Pero como que fue el grupo O sea Todo ese grupito Estuvo ¿No tiene que ver también Tu tamaño Y tu peso? Ah ya ya O sea Aplácate Yo también No me hizo nada Pero es que yo te voy a decir A ver Mira yo Yo entiendo Que por ejemplo A mí me extrañó Que algo debiera Una primera vez Sí La verdad es que Ve lo más De qué tamaño está ¿Cuánto mire? Uno Otro Centro y tantos Entonces Así como que Exquisito No está ¿No? Pero mucho Sí Este Yo no entiendo Que una Por ejemplo A mí no me hizo No me hizo De verdad Ninguna No me No me No me No me No me Romina Está bien Chaparrita Y delgadita Sí Si Si Araldo Le hizo Pues esa Romina Imagínate ¿No? A mí no Me hizo Recuerden Yo tengo Que Y ya Se supone Que ya estamos Nada O sea Nada Hasta yo dije Híjole No me habrán puesto Agua No es cierto Eso es un lugar No Nada Aldo Mercedes Muy bien Ya estamos de regreso Aquí en Las Vocales Gracias a todos Ustedes Por continuar Con nosotros En www.vocalesonline.com.nx Que es nuestra página Y por supuesto La red de Hidalgo Radio También estamos transmitiendo En Facebook Live Aldo Falcún Mensajes llamados Mensajes Francisco Javier Andrés Buendía El decreto que firmó El presidente Andrés Manuel Es para todos los mexicanos Se podrán regularizar Todos los vehículos Que estén en el país Saludos Todos los que estén en el país Yo escuché ayer En las noticias Que decía Que los que estaban En el norte Nada más Bueno Bueno Todos los que están en el país Los que están en el país Muchas gracias Vamos a empezar La semana pasada Muchas gracias La sensibilidad de Los que están en el país Pero bueno Promover que las mujeres Accedan en el país Los que están en el país Para las personas Octubre ¿Se decía tabú? Que se hagan el autoexamen ¿No? Este tacto que dura unos segundos Y les puede cambiar Salvar la vida así de simple Maripaz Pues sí Pues deseas las cifras Pues nada más Para comentarte Que cada dos horas Muere una mujer A causa del cáncer de mama Supera a nivel nacional A las estadísticas De cáncer de pulmón Y bueno Pues ahí les va Unos tips Si usted nota Un bulto O nódulo Una bolita En la mama Aumento de los Ganglios linfáticos Cerca de la axila Cambios físicos Como es el Enrojecimiento De la piel Cerca de la aureola Del pezón formación Que usted note Algo extraño Pues no lo piense más Acuda al médico Hay ahora Tantas instituciones Que están ofreciendo Los servicios No solo de De complementar La exploración Sino los estudios Como es las Mastografías Que se está realizando Este En todas las instituciones Del sector salud En forma gratuita Así que mañana En todas las instituciones Los principales hospitales Van a tener afuera Unidades móviles De estudio De mastografía Que hay que llevar Nada más Hay que llevar Su CURP Hay que llevar Este Su INE Para que le Hagan su Registro Le practiquen Le practiquen El estudio Y después Le envíen Los resultados Porque no es En forma inmediata Se toma El examen Y después Se manda Analizar También es muy Importante destacar Que Este El 20 de octubre Es el día mundial De la prevención Contra la osteoporosis Si bien es cierto Que son enfermedades Que están presentes Más en las mujeres También en los hombres Este tema De la osteoporosis Es De suma importancia Las personas Las mujeres Sobre todo No les damos Como que muy importante Mucha importancia Hacernos este También estudio Diagnóstico Y pues es importante Realizarlo Hay un síndrome No sé si ustedes Lo han escuchado Se llama El síndrome De la caída Y bueno Pues este Es muy frecuente En las personas Adultas Y bueno Pues esto está Generando Que Se caen Y a veces Empiezan las fracturas Y una caída A veces va a ser El detonante Para descubrir Que tenían Alteraciones Óseas Y que terminan Muy seriamente Con algunos desenlaces Incluso fatales Sin dejar de mencionar Los costosos Tratamientos Que se van Que se lleva Por esta causa Entonces es muy importante Que aprovechemos Visitemos al médico Todos Hombres y mujeres Y a los niños Llevarlos por lo menos Dos veces Al año Revisión general Que nos practiquen Estudios Que nos digan Está sano Y si no estamos sanos Que nos puedan Atender Y detectar Cualquier situación A tiempo Y bueno pues Esto no tiene que ver Mucho con la salud Pero es una institución Que está trabajando En la rehabilitación Y me refiero Al centro de integración De rehabilitación Teletón Va a llevar a cabo Su programa Por primera edición En Pleotón Este viernes A las 10 de la mañana Si usted Está buscando Una vacante Para poder Laborar En alguna empresa Pues se suman Diversas empresas Estatales A este programa Que va a llevar Junto con la Secretaría Del Trabajo Andrés Y este Pues hacemos La invitación Es para la población En general Esta invitación Van a abrir Una bolsa De trabajo Van a participar Diversas empresas Y bueno pues Para apoyar A toda la población Que ha perdido Este pues Desafortunadamente Un empleo Un ingreso En esta pandemia Bueno pues ahora Que lo menciono La Secretaría Del Trabajo De Previsión Social Que se llamaba así Y que bueno Todo va a cambiar Su nombre Como usted lo sabe Desde hace más de un año Hubo movimientos A las leyes federales Del trabajo Y desapareció Por ejemplo La Junta De Conciliación De Arbitraje Y hoy se va A unificar Todos en un solo Módulo La Secretaría Del Trabajo Las juntas O todas Estas instancias De justicia laboral Y precisamente La Secretaría Del Trabajo Que dirige Aquí en nuestro estado María de Los Ángeles Y la Secretaría Está en este momento En un proceso De cambio En un proceso También de mudanza Se van A mudar Van a cambiar Sus instalaciones Allá por allá Por la Ciudad del Conocimiento Que ahora se va a llamar La Ciudad Laboral Para que estén Todas juntas Y va a haber Todo un proceso De cambio Ya lo verá Usted en los próximos días Va a iniciar Este cambio Porque ya Ya están Sobre el tiempo Que marcó La ley Cuando se hizo Esta adecuación Para Tener una nueva Circunstancia En el tema Laboral En nuestro estado Por cierto Hidalgo Uno de los pocos Estados en el país Donde a pesar De la pandemia En donde se perdieron Tantos y tantos empleos Porque cerraron Muchísimas empresas Porque incluso El gobierno federal Y el gobierno estatal Tuvieron que modificar El tema De la presencia En sus oficinas Bueno Pues Hidalgo Es uno de los pocos Estados a nivel nacional Donde no solo Se logró Conservar El empleo Sino también Lograron a lo largo De estos casi dos años Incrementar El número De inscripciones De trabajadores Al seguro social En esta Condición Tan tremenda De la pandemia Así que bueno Mucha mucha información Del tema laboral Para los próximos días Ya lo verá usted Maripaz Roldán Y su agenda De salud Muchísimas gracias Maripaz Recuerden Ustedes hay que cuidarnos Muchísimos Con este asunto De la delta Mu De la cepa Mu Y de la cepa Delta Ya con presencia En nuestro estado Hidalgo En el tema De COVID Aldo Falcón Mensajes llamados Saludos Para Juanpa Moreno Antares Cervantes Ayarroba Daniel Zárate Pedro Estrada También Rolascano Yadira Rosas Fernando Hidalgo Muchas gracias Milton Cortés Muchas gracias Disculpanos Hubo un paseo ciclista Este fin de semana ¿No? Aquí en Sí, se relajó La avenida Revolución Hay también todo un tema Ya lo vamos a platicar Aquí con Milton Con las autoridades Del ayuntamiento De Pachuca Porque hay un proyecto No sé Solamente está ahorita En análisis Para hacer peatonal Convertir en Avenida peatonal La avenida Revolución Esa que usted conoce Aquí en el centro De Pachuca Hay un proyecto Para volverla peatonal Y de esta manera Bueno Pues permitir Que sea un paseo Para las familias Pachuqueñas Para los visitantes A la capital A la Bella Irosa Sobre todo Los fines de semana Bueno, pero toda la semana Y esto pues significaría Una recomposición En la circulación En la zona centro Y por supuesto Un incentivo Para el tema Económico El tema De los comercios Pero Entiendo que todavía Está amenazado Lo vamos a platicar Con las autoridades Y por supuesto Con nuestro compañero Milton Costes Próximamente Muy bien Ya nos vamos Maripaz Roldán Gracias Buenos días Excelente inicio de semana Aldo Falcón Buen día Cuídense por favor Muy buenos días Gracias Recuerden nuestra página www.vocalesonline.com.mx Saúl Ortiz En los controles Gracias Muy buenos días Las vocales radio Por hoy Se van del aire Gracias